El jueves 5 de julio se inauguró FIRE, la 17 Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico organizada por el Casal Lambda de Barcelona. En un acto multitudinario en el Instituto Francés, la primera muestra de temática homosexual de España fue inaugurada por la nueva Junta Directiva del Casal Lambda y por los organizadores del Festival de Cine. El Casal estén de renovación, una nueva dirección que tenemos como gran objetivo repensar el Casal y su papel dentro del colectivo LGBT y como no puede ser de ninguna otra manera, dentro de la sociedad rica y diversa y plural que está en constante evolución. Desde el Casal, solo queremos manifestar la necesidad y casi la obligación de la asistencia de la muestra. Esta muestra, ben bé, simplifica allò que ha de ser el Casal Lambda, un punto de trobada, un pont a la sociedad en general y un espai de reflexión y debate de allò que nos afecta como ciudadanía, ya sea desde la proximidad en el 15M o ven mirando fuera de nuestras fronteras en las de venir de la primavera árabe. Y, como no, también un fórum para la lluvia y para la reivindicación del colectivo LGBT. Y, además, gaudí de un buen cinema. Todas las películas y cada una de ellas del FIRE hablan del amor. El amor entre hombres, el amor entre mujeres, el amor entre hombres y mujeres, el amor entre padres e hijos, el amor entre hermanos y el amor entre amigos. O sea que, un homenaje al amor porque nosotros amamos el cine y amamos la vida. Gracias. Con el apodo actual de FIRE, reclama la atención de un público amante del séptimo arte. Algunas películas sobrepasan la temática gay-lesbiana para profundizar sobre aspectos de los derechos humanos. En la primera noche inaugural, se proyectó Keep the Lights On, una historia descarnada de amor entre dos hombres y las difíciles relaciones cuando se interpone el mundo de las drogas. Cintas como Nordsee, Texas, Ausentes, Johan, Los Testigos o Gun Hill Road, llenarán la pantalla de buen cine combativo e inconformista. Al terminar la proyección de la película inaugural, se realizó una cata de vinos y un pica-pica para todos los asistentes.